¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avocato! ¡No se tracena! ¡Avocato! ¡Hola! ¡Hola! Vale, Pedro, esto no lo pongo. Que... Mucha pregunta es, que voy a elegir un corto. Que... Que vale, voy a empezar. Que tú no lo tomas en las tomas cosas. No voy a hacer tomas cosas. Vale, vale, gracias. Vale, tenéis que hablar fuerte. Nada de felicidades, no. Hablá fuerte. Ah, por la música. Sí, sí, es que no se escuchan... Y eso es lo que encontró eso. Me veo cuando digas. ¿Ya está grabando? ¡Ay, ay! ¡Yupi! Bueno, Sandra, desde aquí de Caribe, te presentamos con todo corazón, con cariño. Y espero que se vea, ¿no? Las hermanas Barroso. No, espero que se vea. Otra vez, otra vez, otra vez. Las hermanas Barroso, ¿en serio? ¿Eso qué es? ¡Ripi! ¡Ya! ¡Santi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, Dios! No, la Sandra. No. Me les pongo en años de todo eso. ¡Felicidades! Felicidades, cariño. Espero que... Que... Yo espero algún momento porque es que... Está mencionando a ti y eso me lo he visto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! La de fumar no tiene arraquídeco, vayas. Sí, sí, no molestas. Son frutas. Así ni a la de pinta. Gracias. Este es el tercer ave. Está vacío. Ya está, lárgate. Mándame a Santi. Mándame a Santi, para hablar de eso es la hora. A ver, búscame el negro ahí, costia. Dile que haga algo. Ay, miren. Yo no quiero verme, eh. ¡Sácrla! ¡Tení cumpleaños! ¡Cumplea mucho más! No, no. Hola, mi hija preciosa. Quería desearte feliz cumpleaños, que te pasen bien. No fue nada. Otra vez. Otra vez. Hielo picado, hielo picado, hielo picado. A ti te voy a dar hielo picado si puedes entrar atrás, cabrón. Escucha, ya. Aprovechamos y a hablar más alto. ¿Más alto? Sí, sí. ¿Ya? Bueno, pichupina. Eh, feliz mil años. ¡Avocayo! ¡Avocayo no se entrasina, tío! ¡Avocayo! Tío, lo que sea, tío, es el fin de hoy. Mañana vamos a pescar, tío. ¡Hombre, carranas! ¡Madre mía! Eh, da igual. Adiós. ¡Avocayo no se entrasina, tío! I love my darling I've hungered for your touch Que se mueran de envidia Cuando tú me metes ya yo te frené y que te diálogo Welcome to the remix Aceite, aceite de agua Tú sabes agua, yo soy una guagua Fijao que te coge la gimagua Aceite, aceite de agua Yo soy una guagua Y me he chucado Fijao que te coge la gimagua Tío, lo que sea, tío, es el fin de hoy Y me he chucado